Bueno, el gran tema de conversación es la gira presidencial, básicamente a dos eventos internacionales. Uno es la reunión del G20, que se hizo en Italia, en Roma, el fin de semana pasado, y la otra que empezó el domingo y va a transitar por varios días en Escocia, en Gran Bretaña, sobre la COP26, la conferencia de las partes, que trata el tema de la crisis ambiental, el cambio climático, el calentamiento global. Digamos, en las dos cumbres globales, el tema está atravesado por la crisis ambiental, la crisis ecológica. Podríamos decir el impacto del modelo productivo, del accionar humano sobre la naturaleza. Lo que el capitalismo como modo de producción está generando es la destrucción del planeta, y si se destruye el planeta, se destruye la vida humana. Digamos que se afecta la vida y la propia naturaleza. El metabolismo de reproducción de la naturaleza no está acorde con el nivel de presión que ejerce el modelo productivo capitalista. Por eso en el G20, además del clima, también se discutió el tema de cómo salir de la pandemia, el crecimiento, la desigualdad. Pero bueno, más allá de los temas importantes, necesarios, que se discuten, ahí en la gira se hacen conversaciones bilaterales, multilaterales, que tienen impacto para los países. Y a nosotros nos importa considerar qué es lo que se logra en esos encuentros y qué importancia tiene. Y hay que ver la lectura que hace el gobierno, obviamente, la lectura que hace la oposición y la lectura que nos corresponde hacer al conjunto de la sociedad, sean beneficiados o perjudicados por las medidas. Tema uno. En el G20, el gobierno dice, bueno, la declaración final tomó la reivindicación argentina de que el Fondo Monetario saque los sobrecargos que hay sobre países que han utilizado préstamos más allá del máximo que les puede otorgar el Fondo Monetario Internacional. Bueno, puede ser que sea interesante que la Argentina tenga menos costo por la deuda, pero eso supone reconocer una deuda que vamos a insistir hasta el cansancio que es una deuda ilegal, ilegítima, odiosa, que fue una deuda política que favoreció a Estados Unidos con su poder en el Fondo Monetario Internacional. Y por lo tanto no hay que ponerse contento por una tasa de interés o un sobrecargo un poco menor. O sea que tiene sus bemoles analizar qué pasó en el G20, las posiciones que llevó la democracia internacional y lo que eso representa. Más allá de discutir que el G20 no es una institución de la democracia internacional, sino que supone la reunión de los principales jefes de Estados capitalistas del sistema mundial, de las grandes economías del sistema mundial para tomar decisiones sobre los temas globales. La otra es la reunión en pleno desarrollo en Escocia, en donde en base a las relaciones bilaterales el gobierno anuncia una inversión de 8.500 millones de dólares que supuestamente va a tener impacto en empleos, en fuente de trabajo para el desarrollo de energía verde, porque tiene que ver con la producción de hidrógeno. Ustedes saben que el agua es H2O, dos partículas de hidrógeno y una partícula de oxígeno. Bueno, lo que la producción de hidrógeno verde es desde la materia prima agua, que sabemos que es estratégica, que es importante, que es escasa, que hay una demanda mundial por el agua, una agua que se utiliza para la agricultura, pero también para la megaminería a cielo abierto, para el fracking en vaca muerta, y claro, hacen falta cantidades importantes de agua para extraer el hidrógeno. Y los métodos que se utilizan son cuantiosa cantidad de electricidad para desarrollar ese proyecto. Por lo tanto, el gobierno lo que muestra es que ha conseguido una gran inversión que reemplazaría en la perspectiva del imaginario la solución vaca muerta, pero también es una es una perspectiva que tiene sus remoles, que hay que analizarla, que hay que profundizarla, porque afecta a uno los bienes comunes tan importantes como es el agua. Y la última novedad importante que se plantea es que en los dos ámbitos, G20 y la COP26, aparece el tema de canje de deuda con fines ambientales. Pero bueno, la Argentina dice, en vez de pagarle la deuda al fondo, vamos a conservar algunos recursos naturales. Por eso, ese canje de deuda por naturaleza supone reconocer la deuda como tal. Por lo tanto, aquellas cuestiones que son planteadas como virtudes siguen siendo un problema porque lo de fondo continúa siendo la suspensión de pagos con investigación de la deuda y en materia ambiental que el desarrollo productivo no afecte el normal desenvolvimiento del metabolismo de la naturaleza. Hasta la próxima.